Sí, a ver, correcto, Mario. Ana, acuérdense que les estoy pidiendo que me contesten con sus propias palabras, como ustedes lo entendieron. Ana. Ok, Faye. Buenos días, maestra. Buenos días, Faye. Lo que yo entiendo, pues, es la cantidad de dinero que se necesita para, pues, cubrir los gastos de un proyecto que se quiera hacer a futuro o así. Sí, viene siendo una parte de lo que es el presupuesto. ¿Es todo? ¿Alguien más? Se me hace que yo voy a seleccionar quién quiero que me conteste. Ya me contestó Mario, me contestó Faye, Ana. Ahí estará yo. A ver, Santos, ya se me hacía raro que no levantaras la mano, que no dijeras nada. A ver, adelante, Santos. Pues, pregunto qué es el presupuesto para mi persona, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Para ti, ¿cómo entendiste tú lo que es el presupuesto? Te oigo. Bueno, básicamente el presupuesto es un plan. Y, pues, va dirigido a cumplir con un objetivo en un determinado tiempo. Correcto. Aquí estoy. Sí. Y me movimos un momento. ¿Algo más? Bueno, lo globalicé. Ok. Pero realmente eso es el presupuesto, saber con lo que cuentas y tener una cifra más o menos. Para eso es el plan, ¿verdad? Para saber con qué cuentas y con qué es lo que vas a tratar de aprovechar al máximo o el mejor posible los recursos. Sí. Sí, 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 en teoría sí. De eso se trata el presupuesto. A ver. Quiero que alguien más también hable. Yo creo que. Bueno, pues, yo entiendo por presupuesto, pues, es como, digamos que el monto de dinero que se fija o se asigna para realizar determinada actividad. Pero es como decir lo que yo, de acuerdo a lo que yo realizo mis cuentas, esto, el presupuesto es con lo que yo sé que voy a alcanzar. Se puede, puede variar, puede ser menos o así, pero es con lo que yo digo, con esto me tiene que alcanzar. Entonces, la cantidad que uno fija para realizar determinada acción, ¿verdad? Sí, ok. Todos están bien, todos están muy bien. Este, nada más, se les están pasando por ahí unos pequeños detallitos. A ver. Jorge. Pues es, es una herramienta, ¿no? Para poder lograr o tener un proyecto. Saber cuánto es con lo que cuento. Ajá. Para poder saber, este, los gastos que voy a tener. Sí. Y determinar o conocer cuánto puedo destinar, ya sea al ahorro para cumplir el proyecto, y fijarlo ya sea corto, mediano o largo plazo. Ajá. Ok, están muy bien todos, en el sentido de que es ver con cuánto cuentas para hacer un gasto. Para tu empresa, y lo que están determinando, están tomando en cuenta lo que es el tiempo y la cantidad. ¿Qué más? ¿Qué más les está faltando, Jorge? Saber si con lo que contamos cubre las necesidades del, del plano, el proyecto fijado. Echarlo, echarlo a andar, ponerlo en marcha, ¿verdad? Y, pues, ver los resultados finales. Ok. Sí, 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 este, acuérdense que hay que tomar en cuenta muy bien todos los departamentos. Hay que tomar en cuenta todas las áreas que se pueden ver afectadas con, con un proyecto hacia el cual, este, está dirigido el presupuesto. Este, tienen que tomar en cuenta mano de obra, obviamente, como ustedes lo han dicho, con cuánto es lo que cuentan, el, el, el capital con el que cuentan para, para hacer, llevar a cabo ese presupuesto. Tomar en cuenta también, este, el capital humano, todo es, todas esas partes, acuérdense, este, la parte administrativa, la directiva, todas esas partes deben de tomarlas en cuenta siempre para un presupuesto. ¿Quiénes van a ser los involucrados dentro del presupuesto para llevarlo a cabo? Este, y sí, realmente, sí, realmente la parte principal del presupuesto es el capital. Ok, segunda pregunta. Gabriela, ¿me puedes leer la segunda pregunta? Buenos días, maestra. No, no me ha llegado el link del, del, del cuestionario que mandó. Ayer, ayer se los envié por la noche, nada más para que las leyeran, y este, y hoy contestarlas. No te ha llegado. Están en plazo. No, no me ha llegado. Sí, 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 lo actualicé y de, y, y, y no me aparecen las preguntas, este, pues, necesito actualizar de nuevo a ver si me llega. Ok. ¿Alguien más no le llegó? Ok. Ok. Karen. Mándenme. Buen día. ¿Tienes las preguntas? Sí, la estaba buscando. La segunda pregunta dice, ¿cómo se relaciona el presupuesto con el proceso administrativo? Ok. A eso iba, eso era lo que les iba a mencionar ahorita, pero dije, bueno, vamos a ir con la continuación de las preguntas. Acuérdense cuál es el presupuesto, el, el, las, las partes del proceso administrativo. Gracias, Karen. Sí, bueno. A ver, José Luis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, José Luis. Las partes del proceso, pues, control, dirección, ¿cómo se relaciona, perdón? Tener los límites, o sea, tener límites razonables. ¿Cuál es la primera etapa de proceso administrativo? La planeación. La planeación. Ok. A ver, relacióname el presupuesto con la planeación. Quiero, nada más quiero escuchar cómo relacionas tú. Buen carácter, le encanta a quien te rodea. No, mejor otra. Este, pues, el. Prende otra vez tu micrófono, este, José Luis. Apague el todos. Ah, ok, ya. Sí. Este, se relaciona porque tienes que ver, por decir el lugar, si vas a rentar o vas a hacer algo desde cero, pues, tienes que fijarte cuánto material ocuparás, el tiempo que se va a llevar. Así, más o menos. Por si algún compañero me quiere apoyar ahí. Está muy bien, José Luis. Este, a ver, Gema. Sí. Gracias, José Luis. Sí, es, ¿cómo relacionarlo? Es más que nada ver lo que, lo que, como decía el compañero, ver lo que, si voy a rentar o voy a construir, este, cuánto es lo que me voy a gastar. ¿Cómo le puedo decir? Ver a un futuro lo que se puede gastar en esa, en esa, en esa reparación o en la renta. Tener un, tener planeado más que nada y no salirse de ese presupuesto. No, 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 no quitar más de lo que ya uno ya está estableciendo para, para ese gasto. Ok, muy bien. Muy bien, Gema. A ver, Jennifer. Gracias, Gema. Ya, ya te tengo anotada. Gracias. Jennifer. ¿Dónde está Jennifer? ¿Puede contestar? No. Ok, a ver, Gabriela. Acuérdense que aquí les estoy tomando su participación. Marta. A ver, ¿quién eres? Gema. Tú eres Gema. ¿Dónde está Gema? ¿Ana? Sí, buenos días. ¿Quién habla, Ana? Sí. Ok, Ana. A ver, ¿me puedes leer la tercera pregunta, Ana? Menciona las ventajas del presupuesto. A ver, a ver, mencióname algunas de las ventajas, como tú las entendiste. ¿Yo? Sí. Ah. Pues las ventajas es que facilita la utilización adecuada de los recursos con los que disponemos para poner en práctica el proyecto que nosotros queramos. Bueno, y pues ya así poder tener los resultados. Exacto. Exacto. Sí. A ver, voy a cambiar de participante, Ana. Ya te estoy anotando. Ana. Sí, gracias. A ver, Zuleyma. Aquí vean la lista a Zuleyma. ¿Puede contestar? Buenos días. ¿Eres tú, Zuleyma? Sí. Ok, Zuleyma. Mande. A ver, tú relacioname las ventajas del presupuesto aunado al proceso administrativo. ¿Cómo te ayuda el proceso administrativo a obtener las ventajas para hacer tu presupuesto? Las ventajas. Bueno, pues, con la planeación, pues, una ventaja es que, pues, se pueden establecer metas. Con la organización, va con las actividades que se realizan. O sea, depende de cómo se lleven a cabo. Depende del presupuesto, la dirección, pues, va más como, yo lo identifico con, por ejemplo, con el gerente. O sea, él es el que lleva el control de los trabajadores. Y el control, pues, ya es más como que. Tener listo el presupuesto. O sea, porque todo empieza con la planeación. Si planeas todo lo que vas a hacer, pues, supone que ya vas a tener un presupuesto fijo. Desde ahí empieza, digo, que las ventajas del presupuesto. Muy bien. Se relaciona. Sí, 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 sí. Realmente el proceso administrativo nos ayuda a identificar qué ventajas podemos tener para llevar a cabo el presupuesto. Muchas gracias, Suleyma. A ver, Raquel. Sí, profe, dígame. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, permítame un poquito. Vamos en la número tres, que dice, menciona las ventajas del presupuesto. Ajá, esa es la que acabamos de ver. Ah, ok. La cuarta. Es, menciona las limitaciones del presupuesto. Igual doy mi punto de opinión. Exactamente. Acuérdense, todas las preguntas van, las respuestas van conforme a cómo tú lo entendiste. Tus propias palabras. Ok, ok. Bueno, pues, las limitaciones del presupuesto que yo veo es de que, bueno, nos vamos, me voy a ir a lo de que el primer paso es la planeación. Ok, yo ya planeé mi proyecto, entonces ya hice la estructura y ya le definí un presupuesto. Entonces, resulta que puedo expandirlo más, puedo obtener otras opciones, pero como yo ya fijé mi presupuesto, digamos que yo ya no me puedo abrir a nuevos horizontes por ahora, porque ya tengo un monto fijo y no puedo excederlo. Ahí ya te estás limitando. Muy bien, Raquel. Raquel Guevara. Sí, gracias. Muy bien, Raquel. A ver, Marta Zúñiga. Bueno, buenos días. Buenos días, Marta. Me puedes, este, dar también tú, ¿cuáles son las limitaciones del presupuesto? Sí, con tus propias palabras. Bueno, el presupuesto. Bueno, es una, vaya, es algo que ya tiene establecido, ya lo que se planeó, lo que se organizó, junto con la dirección y el control, y una de las limitaciones puede ser de que, ya de que, después de que se planeó, existen más, más criterios para clasificar, vaya, se puede salir de lo que está planeado, de lo que se, del objetivo que se, que se obtuvo. Por ejemplo, puedes darme ejemplo, si tú gustas. Ajá, vaya, ya que se hizo el presupuesto, se valoró varias, no sé, materiales, pero al paso de, de lo que va corriendo el tiempo, puede haber, vaya, esas limitaciones ya llegaron a, a ese límite, y puede que obtengan, o que se requieran más material, entonces ya se salió de ese, de ese límite que ellos tuvieron. Ok, perfecto, ya te entendí. Ok, muy bien, muy bien, Marta. A ver, Santos, me voy otra vez contigo. ¿Me puedes leer la siguiente pregunta? La número cinco. Claro que sí. ¿Cómo se clasifica el presupuesto de acuerdo a su comportamiento? Bien, en, en públicos y en privados. Sí. Según el campo de aplicación, de cada, de, bien sea público, bien sea privado, la empresa privada, o, 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 o el presupuesto público. Y, pues, esto también se dividen en dos grupos, son los financieros y los de operación. Está. Y pueden ser variables o fijos. Ok. Ok, muy bien. A ver, muchas gracias, Santos. A ver, Nefi, Jaime. Nefi, Jaime. Sí, maestra, dígame. A ver, Nefi, dame tu punto de, de opinión acerca de la quinta pregunta. ¿De cómo se clasifica el presupuesto de acuerdo a su comportamiento? Sí. Pues, yo pienso, bueno, lo que yo entendí es, eh, pues, como dijo el compañero, este, que se dividen en dos, que son públicos, este, o privados. Ajá. Eh. Pues, se pueden dividir en, 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 en dos grandes grupos, como los financieros y los de operación. Ajá. Que los de operación sería el, el trabajo, y los financieros, pues, sería todo lo que es, se refiere a lo, a lo del dinero. Y, pues, también, como dice mi compañero, hay presupuestos variables y presupuestos fijos. Ok. Nefi. Muy bien, muchas gracias, Nefi. Sí. A ver, ¿quién me dice la número seis? ¿Cómo se clasifica el presupuesto de acuerdo al sector que lo formula? Pues, ahí también son públicos y privados, ¿no? Sí. Sí. Los, los públicos son los que hacen, por ejemplo, los proyectos de obras que hacen a, 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 en el, el municipio o ciudad, como los alumbrados, pavimentados, y los privados, pues, son los que hacen las empresas, más que nada para mejorar los procesos, para satisfacer así a, al cliente y el producto llegue mejor. Ok, muy bien. Gracias. Rebeca. ¿Está por ahí, Rebeca? Profe, ando batallando un poquito con el audio. Ahorita no, no escuché bien. ¿La pregunta? Sí. Ok. Estamos hablando acerca de cómo se clasifica el presupuesto de acuerdo al sector que lo formula. No tienen en sus apuntes. Acuérdense que la semana pasada, este, que tuvimos fallas precisamente en la comunicación, les pedí que se pusieran a leer sus apuntes, y esta semana íbamos a hacer esta dinámica de preguntas y respuestas, donde ustedes iban a estar contestándolas, y les iba a estar tomando a ustedes lo que es su participación. Ok. Bueno, a lo que entendí son públicos y privados, ¿no? Públicos se refiere a lo que hace el gobierno, como cuando hace pavimentaciones y alumbrados públicos, todos los gastos que se genera como el municipio federal, no sé, algo así entendí. Y privado es, este, como a una empresa, una empresa lo que tenga que hacer para sus clientes. O sea, es algo ya, no es de, no es a público en general, sino es para una empresa. Ok. Ya me están, este, apurando aquí, dice, esta reunión se terminará en diez minutos. Uno más. A ver, este, bueno, las que, las preguntas que faltan. A ver, Arnoldo de Jesús. ¿Está ahí? No. ¿Fabiola? Sí, maestra, buenos días. A ver, Fabiola, número siete. ¿Cómo se clasifica el presupuesto según su relación con los estados financieros? Lo que yo vi fue que se divide en dos, situación financiera y de resultados. La de situación financiera, pues, tiene que ver con los presupuestos que se aplican a los proveedores. Y, me imagino que en el flujo de efectivo, este, y la de resultados, pues, es la que va en los gastos, lo que se utiliza para, para la operación. Ok. Muy bien. A ver, Alberto Padilla. Sí, profe, buenos días. Buenos días. La número siete. Digo, la número ocho. Dice, ¿cómo se clasifica el presupuesto según el periodo que abarca? Sí. Aquí, bueno, en base a lo que nos compartió, habla de dos, de dos tipos de presupuestos, que es el maestro y el presupuesto de flujo efectivo. Dice, eh, que por supuesto, maestro, es aquel que se refiere a la proyección de los ingresos, costos y gastos a fin de determinar la rentabilidad del negocio. Este, eh. Bueno, esto yo lo entiendo que, eh, es donde se van a plasmar de manera completa, es una especie de estado de resultados, en donde se tienen que estimar estos, estos costos, estos gastos, pero también de la mano con los ingresos, ¿no? Para poder determinar esa rentabilidad del negocio si estamos dentro de, o si hay esos riesgos que podamos tener un resultado no rentable. Estos costos, pues, pueden ser dependiendo del giro de la, del negocio. Si hablamos a lo mejor de, no sé, una empresa que se dedique a vender pinturas, pues, costos pueden ser la, los químicos que utilizan para la elaboración de esas pinturas, etcétera. Gastos de nóminas, eh, y, eh, al final, pues, ver con esa proyección que tenemos de, de ventas y demás que se convertirían los ingresos, pues, ver qué tanta rentabilidad vamos a tener al final, ¿no? Muy bien. Ok, muchas gracias, Alberto. Sí, Ana. Mónica Fabiola Lucio. Perdón, Mónica Fabiola Valle Lucio. ¿Está por ahí? No. Alma Velasco. Mande. Alma, buen día. Buenos días, Másca. A ver, Alma, ¿me puedes leer la, la pregunta número nueve? Sí, voy. ¿Cómo se clasifica el presupuesto según la técnica empleada para su formulación? Sí, voy. sería la devaluación empleada a ver bueno se divide en estimados y estándar y dice que son aquellos que se calculan los estimados son los que se calculan mediante el conocimiento y la experiencia de la gente que ya es experta en formular los presupuestos y este que ya conocen tanto la empresa chance tengan este conocimiento de los proveedores de los préstamos que puedan dar los créditos o los costos que ellos manejen y ya ver ellos con quien se pueden relacionar mejor y el estándar y el estándar dice que son los que se fundamentan en estudios científicos formales de eficiencia y calidad respecto a las ventas a la producción y a los costos los estándar siento que se llevan más por este por la calidad que ofrece el producto o el servicio que ellos quieran estar adquiriendo y el estimado o sea el estimado se basa en experiencia de uno y el estándar se basa en en hechos científicos ya sea que investiguen en alguna página pero que tengan una base sustentable o sea que tengan por ejemplo un documento o algo que avale lo que ellos están este adquiriendo ya sea que quieran los investigan los investigan ven este cuáles son las estadísticas anteriores de años anteriores en relación a algún alguna este en relación a producto o servicio de lo que ofrezcan y este y a opiniones obviamente que este hacen pues sí como tú dijiste hacen investigación de quién te va a hacer el proyecto y ven cuál es cuál es el que les conviene más en base a lo a lo histórico sí ok muy bien a ver María Araceli gracias Alma a usted maestra María Araceli sí maestra buenos días buenos días ¿me puedes leer la pregunta número 10? en cualquier momento se nos apaga ¿me escucha maestra? a ver dígame la pregunta es ¿qué es el presupuesto maestro? ajá ahí voy es que estoy conectado en el celular sí déjame lo busco ¿yo lo puedo contestar acá? ¿mande? a ver este en lo que en lo que lo encuentra María Araceli Humberto gracias quieres tener participación ¿verdad? sí el conjunto maestro engloba todos los presupuestos de todas las áreas ¿verdad? en la empresa materiales humanos líneas dependiendo de la empresa ¿verdad? pero eso en teoría es eso es el conjunto de todos los presupuestos que hay ¿verdad? es el general el que se va a capturar en toda la empresa así es porque puede haber solamente un presupuesto de una área específica eso es solamente un presupuesto pero el maestro es el de dos o más áreas ¿verdad? exactamente es que es como las empresas cuando deciden dar cierto capital y todas las áreas agarran un presupuesto para estar haciendo diferentes proyectos esto sería todo el capital como en el gobierno en los gobiernos cada dependencia tiene una área un presupuesto designado ¿verdad? cada secretaría o dependencia ¿verdad? pero al final el gobierno en conjunto tiene X cantidad de dinero ¿verdad? que lo reparten entre sus diferentes áreas ok perfecto ¿qué les parece? nos conectamos ahorita en unos minutos más ya está ya está por cortarse la reunión nos conectamos en unos minutos más terminamos de comentar esto Humberto para que creo que todavía tienes cosas que decir o ya terminaste bien